En la punta, lote número 49, lote número 49, son nueve señores, nueve machos de levante que pesaron 1860 kilos, 1860 kilos, promediaron a 207, estos llegaron de Puerto Boyacá, la base son 7 mil pesos, es el lote 49 y fueron pesadas a las 8 y 51 de la mañana, 8 y 51 a la hora del pesaje.